Eh, apuntando. Leidy, tú no di que no apuntas con la... No, no. Yo quiero seguir jugando polvo. Despertiendo de la situación. Pero me está temprano, ¿no? Chiquito, ven acá. Dile a Leidy, mira, que me mandé dos totadas. No, 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 no. No se preconoce, yo lo conozco. Dos totadas, que ahí se lo va a pagar. No, 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 no. Es mentira, ven, chiquito. No, 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 no. La veo contra nada. Me va a ser dos. ¿Qué? Yo me bebi un vaso de jugo. ¿Listo? ¡Sigue los dos! ¡Sigue los dos! ¡Sigue los dos! ¿Cómo se va? ¡Sigue los dos! ¡No te voy a llamar! ¡Yo voy a comprar una caneta! ¡A tu la videola! ¡No te va a comprar! ¡Yo voy a comprar mi botella de agua! ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos a buscarla! ¡Sigue los dos! ¡Jooel! tiene que respetar logré decir ya yo el otro mismo una renegada loco el hecho de ese baile de lennie corre más más rápido que uno caminando mero 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 para ti el en y para ti mira mira vamos a una carrera a la 1 a la 2 y a la 3 pero es más rápido este baile más rápido loco oíte lennie se baile más rápido que el billy bounce yo voy a hablar con el pigain para que lo vuelva a poner joaly para que tú quieres hacer baile loco para el embalaje a los enemigos para hacerle burlas cuando yo te enjagra me maté uno que hago eso no hay dios mío le cae y mira arriba la maldita nieve el diablo esa no hay dios mío le cae y mira no hay dios mío le cae y mira compra uno dios mío le cae y mira meripto te mando me que yo tenía yo le yo tengo por ello edad y este momento está lleno que es lo que yo siempre caigo y lleno Se me está molestando, me parece que tú quieres hacer ejercicio. Ay, vieja, vieja. Ay, viste, mami. Ay, viejo todo. Ya está, y que mamá se levantó y ya te puede hacer ejercicio. Y yo, ¿para qué tú quieres que yo haga ejercicio? Vamos a molestarme, que ella quiere que yo haga. Vamos a ver. Ay, vieja, vieja. Si, si. Si. Andame viejo todo y ya. Cuadramos ahí. Uy, nítido, papá. ¿Oíste? Si. Pero es que yo quiero una pom, loco. Ahí noté. Vení, ese yo era un palomo, loco. ¿Tú viste lo que te hice? ¿Qué yo hice, palomo? Yo lo tiré para coger los materiales. Le rompiste la escalera, el pis, y se bajó para abajo y no pudo coger bien el cojo. Un maldito control que te ha regalado ya. El día, el chico es enemigo. ¿Qué es lo que me están tirando como un f***ing heavy, loco? Para mí que ese era el tipo. Sí, para mí que ese era el tipo lo que me estaba tirando como f***ing heavy. ¡Alerte, Alerte, alerte, hermano! Yo lo mate. Me iba a matar yo también. Ya, los hombres habladó hoy este tipo. Es verdad. No hay una kill en el cuadro, en yo. ¿Dónde están? Que no los veo. Ya lo maté, era un solo, loco. Ese tipo si es fresco, loco. Y por mí que era el amigo de nosotros que me estaba tirando con un heavy y que burlándose. Él me estaba mirando ahora mismo. No, mira el heavy, loco, siendo el eterno. Que palomo este tico, vea este no es. No, no, lo deleté con esta chiquita. Ay, me dio hispes. Yo me doy un vaso casi ahora mismo a él. Yo tuve que bajar la sensibilidad, loco, otra vez. ¿A cuánto? A 100. No, no, estás loco. No, loco estás tú, eso es muy rápido. Oye este héroe, oye este héroe hoy. Yo, yo la tengo a 115, así que yo apoyo a Lenny. Puta loco. Tienes la vaina, tiene la vaina. ¿Dónde vas, coño? Ay. Tienes vaina. Tienes vaina, rápido, eso es para los nudos, ya. Ya, va, la vaina, va. Nicole, le tapa a ese coco y dame un ching. Bala, 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 bala. Déjame buscar bala allí, déjame, vengo ahora, voy huyendo. No es que necesitas bala, yo voy para acá, loco, oyer. Para caballito. Si tú hicieras al lado, te roe, la vaina que yo vi los 3 en tuyo, estaba esa vaina del medía en 2.15. Estaba, o en 2.5. Si, el Sniper es, y la, 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 la escala es 115, como ya tengo. Si. La chava que este es el Zebri. Si. El Sniper yo lo tengo así, en verdad. El Sniper lo tengo yo en 400, lo tengo yo. Yo lo tengo en 200. Estaba demasiado rápido, yo, eh. Estaba loco ahí, eh. No ves los francazos que yo pego. No ves los francazos que yo pego yo. Mira, una, cuando yo voy a disparar, yo no me quedo parado ahí que va a apuntar al enemigo. El tiro es más fácil para atuar de un enemigo cuando está apuntando con el Sniper y moviendo. No he parado, ¿no? Ah, sí. Cuando, cuando, eso sí es verdad, mira. Esto es lento, porque yo no te voy a decir que no es lento. Pero cuando tú estás, hay una, hay una forma que tú te mueves y la crucecita se mueve. Ven, Joel, tome, Joel, Joel. ¿En cuánto tú tienes truques a ese serie de terror, entonces? 115. Yo voy, yo voy a intentar, luego. Yo lo voy a intentar ahora mismo. Y con el Sniper así, hago 115. No, el Sniper yo lo dejo así. Mira esa, Joel ahí. Y yo voy a coger a mí, Julio. Pero un Heavy, Joel te lo va a coger el tipo ahí viene. Agáramelo. Ya lo cogió. Pues tu maldita madre, lo vamos a matar ahí ahora mismo. No lo ha coger, Julio. En 105 lo tienes de terror entonces. 115. 15. Un, uno y uno y un 15. Sí, sí, sí. Pero yo hago de acuerdo a mí, Julio. Porque está más en el auto. Y yo voy para allá, loco, para desmarcador. A ver si hay una. Ay, dios mío. Pero tú ves que lento está esa mierda. ¿Tú quieres poner su serín para atrás, loco? Claro, tiene que estar cómodo con lo que tú tienes Eso es lo que yo quiero que Joel entienda Que él tiene que estar cómodo con lo que él Sí, eso es lo que yo le digo Yo le digo a Joel Mira Joel Si tú, yo le he dicho a él Joel, aumenta creativo, loco Y ponte a chequear todos los seres tuyos Y busca uno que tú estés cómodo Nunca he querido entrar Hablador Yo no siempre te he dicho a él, está bien No, tú no Nunca me he dicho a él Yo cuando te conocía a ti Yo cuando te conocía a ti Que tú eras Hombre, ¿serio? Está bien No, me ha vuelto chalatán Un B1, loco ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Joel, ven Dale para acá Voy Voy a todo, para allá Pero hay reinado, loco Que me deletían, pues Joel, pero dale para acá, loco El diablo ¿Yale que tú estás de rueda ya? Aquí, loco No, apu Dale, ¿qué tal? Dale, ¿qué tal? ¿Apúntalo? Al frente Yo estoy un B1, loco Allá adelante Yo aquí contigo ya Dale, velo Que tiene self-pare Espíralo, tíralo, tíralo Porra, que yo tumbé a uno Quería rusilar Gracias Dale, loco Marca, marca otra vez Marca otra vez Ay, Dios mío, pero que está en la montaña, eh Qué malditas ratas son, oíte Mira, me están viendo Y yo Esa vaina Me dejé todo mal, me dejé todo mal Mirá, mirá, mirá Mirá la que le la puse El tipo tiene lo que yo quiero Y que está tan Esa vaina es heavy Mira la otra cuando yo la tenía No está bien Yo le doy un francazo, loco Vamos a ver, se puse que usaba La, la, el camparela Mira, con ese mismo king que tiene Lenny, loco Por un 392 fue yo, él en la cabeza Lo puse, lo puse en 135 Me gusta un poco El qué La mira La de Scope o la de la otra No, eh La otra La que yo tengo a 1.15 Al chaque Al chaque ese es este Tú estás haciendo aroma a mí Me da el concom Y a mí también, loco Dile que me guarde Nadie se mete con mi concom, papá Todo el mundo come a comer Ay Me disparan Este maricodio aquí arriba Que van a ir después No te toparon, por diablo Me disparan Tienes que aprender, loco No hablar cuando te dispares No hablar, está loco Oye, Lenny, que no hable Déjalo ¿Qué? Ya se está gastando bala, papá Voy con Joel a todos Mira gente aquí adelante ¿A dónde? No, esto fue este Roy Maricón Que te disparo por aquí Bueno, yo vi una grasa, Joel Pero hoy te ha pasado, oíste Yo sé que yo vi una grasa Y nadie me la va a quitar Esa grasa, mía Yo tengo 6 ya, no la puedo llevar Y eso, que estaba gastando bala Gua tiene como 800 badalas de IA El de copeta gua tiene como 300 Ni como 1000 Pero yo le trajo mini ahí arriba Yo tengo 6, loco Por lo menos lo que yo tengo Y esa llama, voy para allá Yo voy Y yo también El diablo Y se desapareció la maldita llama El diablo ¿Y dónde que está? Esa venda se abrió como una pijama ¡Ey diablo! Mira cómo va coj***iendo la loca esta Maldito baile, ese baile me bufea a mí Ese baile me bufea a mí, oíste Ese baile me bufea a mí Eje, mi hermano No es que hay naiga, pues Ese baile me bufea a mí Vamos con terror, vamos con terror Vamos con terror La nueva bella no la he probado, ¿no? Esa caldo Uy Miren el club pambón, él dejó aquí Te voy a hacer un video Yo lo voy a descargar Yo lo voy a descargar El cunjigui pico pesa Bueno, ahí yo estaba Vamos a despertar normal Yo he subido en dos puntos Mañita y yo Tomo dos escopas Mañita era el tío Y yo también Un dique ese escopeta Ese me lo hago 1v1 A ver si ya verás que no se escopeta Está loco Está loco Ya a ver si yo quiero terror también Ese, mira Ese es heavy, no Eso baile loco Draco lo tiene Yo no me lo digo loco Pero no te tengo Es una verdadera E Venga a la K2 1-1-1 1-1-1 Dime, para construir el escalero 1-1 Yo no tengo ese marido 2-1 Chiquito dime Maldito bonito coño Ayer cuando lo hago el cop Wow Joel ¿Cuántos favos tiene el de los 3 millones que te reganas? Ahora que yo invertí que tengo mucho que le hice Ay dios mio mano Mira lo voy a decir al mismo tiempo Tu sabes Mira, 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 mira Esa f***** Coño Voy a aprender a iniciar con la vaina de Triangle Mira Lenny al mismo tiempo Lenny Ajá Este Joel que no tiene esos bailes sin copas Talos Mira el mismo tiempo Mira yo Yo a los nubes loco A este Joel A este tu entonces Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Lo tenía Y si salen lo compro Vos que sabes que uno es rico Un millonario loco Se queman el culo todo el mundo ¿Oíste? Nada más tengo que tirar Nada más tengo que tirar al banco loco Vamos por las montañas Vamos por las montañas Te estás hablando por las camarillas Tú Vos prendes todas las fogatas Y andas por aquí Aquí ve Vamos aquí Vamos para acá arriba Vende una vez Ven, 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 ven Para acá arriba Esto es high ground Ya, ya Ya, ya Esta partida de nosotros Ey, coño, un amigo, ahí adelante Chao, marnico ¿Dónde está? Esto es 50, marnico ¡Túmbado, tumbado! Vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá ¿Tú viste, loco? ¿Viste ese doble sniper? Lo rematé ya Ah, no, te fuiste tú Es maldito snipeazo La mierda, coño Estoy duro Pero yo también no me gusta usar snipers, nada Estoy demasiado duro Joel, ¿A que tú no te sabes impulsar? Sí, Joel, con la calera Ya, lo enséñame Eso es lo que yo quiero aprender Vamos a entrar a crear teoría Yo lo sé Eso es lo que yo quiero aprender Uno avanza mucho así en la tormenta ¿Oíste este error? Sí Hasta para pegar un tiro del lado Lo hace bien uno así ¿Oíste este error? Sí Esa fue el que me puso ahí que aprende Sí, yo sé Se puede que está aquí abajo Y tú a verás Que loco Que te... Ay, gracias, gracias Se fue Se fue Él le llamaba Se fue el John Wick No me ha quedado... No me ha quedado... No me ha quedado... Que lo que... A pico A pico Y por qué tenía un escudo ese que iba gâteando? ¿Por qué? Por qué? Por qué? Ay... Eh, diablo le hice 157 de loco de hecho así Joel, palmealo Joel con la M10 con la IAL, Joel, palmealo ay síguelo palmeando no, 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 no construyele Joel pa' arriba estoy nervioso no recarga tu alma, Joel antes de subir paca, ay no, no, no no, 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 no es ese no, no, no es ese, que? Joel pero recarga aquel tipo se lo ve embalado, loco a Joel se va a cubrir el tipo, Joel él está abajo, él está abajo ¿está abajo de dónde? por ahí mismo, por ahí está no yo voy contruyendo para mirarlo ahí contruye una escalera estamos aquí este puta muerto loco Joel por no tirarle con la idea loco mira ahí no se llama palmear Joel palmearle asi loco ya se le cojo el hidro recalga tu palme Joel tu no tienes un launch para Joel loco no estoy Joel estoy contigo yo voy haciendo lo en aire Joel pero para la montaña que esta ahí a la derecha tuya a la derecha tuya aquel de tipo ahí arriba voy poniendo el piso Joel y con la escalera y voy poniendo el palme pero con cono porque no te... ah si no porque te puedo derrumbar que tiempo esteis abajo Joel loco ahí mismo ahí mismo coño Lenny coño no yo le dije que te vuelva cambiando solo para adelante el lavaje es el que te ha dañado ahí te lo dije mira mira la cámara volviéndose en sola si te lo dije Nicole mi hermano mi hermano fueda 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 quéd